Como nosotros lo habíamos anunciado oportunamente, en base a las normativas que viene dictando el Ministerio de Educación de la provincia en cuanto a la presencialidad, habida cuenta que fuimos notificados oportunamente del retorno a las clases, dejando de lado la virtualidad y teniendo el 100% de asistencia, y con la declaración jurada que fueron presentando cada una de las instituciones escolares, se hizo la notificación a Nación Servicios, que es quien regula y administra el funcionamiento de la tarjeta SUBE, a los efectos de que todos los estudiantes secundarios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a partir del día 1 de octubre, tengan la cantidad de 34 viajes, según estipula la ordenanza vigente en materia de BEGU, razón por la cual, digamos, este mes ya no van a tener ningún tipo de restricción ni de reducción, reitero, todos aquellos estudiantes cuyas instituciones escolares, instituciones educativas, hayan completado la declaración jurada en base a la reglamentación que rige el sistema de boleto estudiantil gratuito universal. Secretario, esto no es ningún trámite, simplemente ya automáticamente los alumnos cuentan con esta cantidad de boletos. Efectivamente, todos aquellos alumnos que ya tenían aprobado, autorizado y gozaban del beneficio BEGU, que hasta el día de ayer tenían 20 viajes por mes, pasan automáticamente a partir de hoy a tener 34 viajes por mes, y recordarle que la vigencia del sistema BEGU es hasta el día 10 de diciembre del 2021. de hoy, dirá. Gracias. ¡Gracias a todos! Gracias.